No se conocían personalmente, pero ya tenían ganas. Los une la misma pasión, hablan el mismo idioma. Rougie es un fan declarado de Henry. Es un jugador que me gusta mucho. Tiene mucha clase jugando. Cuando él está en el campo, hay peligro. Es un tío con mucha clase. Y cuando el crack francés se enteró, no lo dudó. Me quedo un poquito así, ¿sabes? Como, qué bueno, entonces no pasa nada. Hay que encontrarse y saber de él y él de mí. La cita es en la Ciudad Esportiva de Sancho Andaspín. Barça Teve los reúne antes de comer. Se saludan y sin prácticamente decirse nada actúan. Se dejan llevar por lo que más les gusta, jugar y divertirse con el balón. Esta era la imagen que queríamos. Si no fuera porque es el máximo goleador francés de la historia, porque lo ha ganado todo a nivel de clubes y de selección, lo podríamos confundir perfectamente por un jugador de baloncesta. Llevo el básquetbol NBA en Francia con los Bulls de Michael Jordan. Entonces, y Magic Johnson y Larry Bird y todo eso, y no sé, me gustó. No sé por qué, pero me gustó. Es que es un... Después del fútbol, para mí, es el baloncesto, es mi pasión. Se intercambian los papeles. Ahora la propuesta es la pelota de fútbol. La capacidad de venir aquí al Barça y adaptarse para ser uno más, como ha sido una auténtica estrella, lo ha ganado todo. Ponerse al servicio del equipo para ganar títulos, que es lo que hizo el año pasado, es algo que le honra mucho. ¿Y el francés responde a la altura de un futbolista tan elegante como él? Si Roger robaba un balón, hacía una canesta, es que él lo vivía. Vivía el momento como si fue, no sé, la robada para ganar el partido o no sé qué, pero me gusta esta actitud que él tiene. La conversación termina con dos deseos y su duro. El Barça tiene el mejor equipo de Europa ahora mismo. Yo creo que si el Barça jugaba, por ejemplo, en la NBA, podía dar muy buena cara ahí. El otro en el Bernabéu, una final de Champions-Barça-Madrid. Las nuevas generaciones sí que lo desean porque somos generaciones ganadoras y sabemos que lo podemos hacer. No sé, es igual. Mientras esté el Barça en la final, ojalá se hagan realidad.